Ahorita acaban de capturar un sujeto que estaba extorsionando a una persona Solo para que escuchen los angelitos que están afuera No se vayan a escuchar con un hecho, no con palabras, ¿me entiendes? Aquí va a morir la bronca, ¿me entiendes? Pero aquí, vos te pentes No te vamos a venir a exigir los 700 baras que los homboys perdieron Pero si queremos que para ahora limpie tu imagen y le tire paro a los homboys Y limpie tu imagen, ¿me entiendes? Tirándole paro a los homboys de estado con 200 baras, ¿me entiendes? Acá debe respetar tu vida y la de tu familia Si quieres cortar la llamada, apaga el teléfono A nosotros no nos importa nuestra obligación Y deberes hacerte ver las cosas y decirte cómo está la onda Y si uno le pone en mente, ¿cómo te voy a decir algo? En las palabras que nos estoy viendo, aquí están todos los homboys Sea hora, mañana, puede ser dentro de una semana, hasta dentro de un mes El día, la hora y en el lugar que menos te lo imaginés Nosotros vamos a actuar y vamos a reventar del primer familiar que te veamos Así que simple y sencillamente queremos que este problema se arregle De la mejor manera, pero si vos lo pones de tu parte Nosotros, ¿me entiendes, Pau? En cualquier lugar que sea, te vamos a capturar Y así vos haces las cosas como te estamos diciendo ahorita Quien muere el problema, aquí no ha pasado nada, todo tranquilo, ¿me entiendes? Va, ¿te queda claro algo? Sí ¿Estás escuchando? Sí, sí me queda claro Va, entonces, ¿me entiendes, Pau? Calmate, relajate, si aquí no estás hablando con culero, aquí estás hablando con patillero Y si nosotros teníamos que hacerte algo, te lo hubiéramos hecho sin decirte nada Lo que queremos es arreglar este problema, para que todos estés tranquilos, ¿me entiendes? No te iban tranquilos y nosotros no tengamos, ¿me entiendes, mayormente de inconvenientes con vos, Pau? Así es que, como te digo Para ahora queremos que vos le colaborees a la patilla limpiando tu imagen, ¿me entiendes? ¿me entiendes? Con doscientas barras para el hombre del tabo, Pau Así es que ya sabes, ¿me entiendes, Pau? Entonces, ¿cómo está la onda? ¿Mandamos a alguien a tu casa a recoger la febrera ahorita o qué pedo? No, 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 no. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No tengo ese dinero Por eso, pero sabemos que tu cano portas te abren, vamos a ver si te puedes rebuscar para agarrarlo Pues me entiendes, más y ahorita está temprano, me entiendes ahorita, me entiendes, son las nueve de la mañana Vaya y provee que puedes tener las posibilidades para agarrar eso, pues más, entonces, ¿qué pedo? No, no sé, yo no tengo ese dinero Y además estamos pasando bien mal en mi casa ¿Y cómo le voy a dar ese dinero yo? A las 9 de la mañana he cortado más de pimpar hasta tu fúnebre Sin embargo, nosotros ahorita estamos haciendo dialogar con vos, ¿me entiendes? Para evitar malos entendidos, ¿no? Ay, está bien, pero no sé si lo voy a poder hacer reunir ese dinero, no lo sé A partir de ahorita, ¿me entiendes? Queremos que estés pendiente de este teléfono Si te llamamos y no contestás, no vale verga que no contestes Así que quien te va a sufrir las consecuencias es un fondo a nosotros Así que a partir de ahorita, llamada que te haga yo con mi Jumbo Y tenerte los pendientes del teléfono Queremos que buscarte con esa feria, ¿me entiendes? Y si Jumbo es entregarte esa feria, ahí muere el problema Y lo demás, como te decimos, no queremos verte con teléfono humano Puedo ver con una llamada en línea Así que ya sabes, aquí vivís tranquila, me entiendes todo, tranquila Aquí no ha pasado nada Pero si no cumplís lo que te estamos diciendo, ya sabes Día y hora que menos te lo imaginé y la esperé, vamos a actuar Entonces, ¿cómo está bien la situación? ¿Le vas a poner mento o es necesario que nosotros actúemos con ellos de sangre para que vuelan con la mente? No, es que yo no tengo ese dinero Pero sabemos que te puedes rebuscar o que me entiendes todo Ya sea vos o cualquier familia en tuyo puede ver que vende y que espeñada me entiendes todo Eso es hoy a las 9 de la mañana La víctima decidió no pagar la extorsión y decidió denunciar el hecho Ahora el extorsionista está capturado y ella no tuvo que pagar el dinero que le estaban exigiendo Obviamente es entendible que hay salvadoreños que no quieren correr ese riesgo Hay otros que deciden, ya están cansados y deciden ya no pagar la extorsión Y hay que recordar que cuando inicié este fenómeno El fenómeno de las pandillas Los hechos de extorsión eran mínimos Eran mínimos Ahí en los noventas Se dejó crecer, se dejó crecer Y allá por año 2000 Año 2001 Cuando se lanzó el plan Mano Dura Que básicamente fue Pues no tuvo nada de Nada de dura Simplemente fue un show Que se fue a montar ahí en la Dina Luego se dejó que crecieran estas estructuras Y los homicidios tendieron al alza Luego se implementó el plan Super Mano Dura Que también fue un fracaso Y los homicidios tendieron al alza otra vez Incluso Estaba revisando Estábamos revisando con el Comisionado Barriaza Solo en el En el quinquenio anterior En los cinco años del gobierno anterior Iniciando el primero de junio del 2014 Terminando el 30 de mayo del 2019 El promedio De homicidios fue de 12.17 Homicidios mensuales Ese fue el promedio de homicidios Del quinquenio Promedio mensual Fue de 383.91 homicidios Incluso hubo meses Como agosto del 2015 Que tuvimos 918 homicidios Es decir Prácticamente 30 homicidios diarios 30 Diarios Incluyendo sábados y domingos Y los días feriados de agosto 30 homicidios diarios Estaba viendo un Un reporte completo De como funcionan Todos los homicidios Por departamento Por Por zona Por Si es de la MS O de la Salvatrucha Es de la MS O de las 18 sureños O de las 18 revolucionarios A quien atacan Que tipo de víctima es Etcétera Y Y de nuevo De nuevo Lo que tenemos es Que tenemos una Los homicidios Básicamente Fueron subiendo Todos los años 2009 2010 2011 Luego tuvo una baja artificial Producto de la tregua En el 2002 Y en el 2013 Pero igual Esa baja No Incluso Esa baja No es tan significativa Bueno y además Justo Si Bueno en tu reporte Correcto Justo cuando bajan Los homicidios Aumentan los desaparecidos Y luego El promedio actual Del 1 de junio Es decir De donde asumimos nosotros Al 6 de julio O sea El día de ayer El promedio es de 7.6 Y Del 20 de junio A la fecha El promedio es de 7.1 Es decir Está muy por abajo Del promedio De la administración anterior E incluso De los 7.6 Ha bajado De los 7.1 En el marco De los primeros 15 16 días Del plan control Territorial Tomando en cuenta Que un gran porcentaje De esto Ha sido enfrentamientos Entre Soldados Y agentes Contra Pandilleros En los cuales La mayoría Han sido Pandilleros Que han querido Abatidos Por el ejército Y la policía Nacional civil Y aun incluyendo Los a ellos En el conteo Porque se deben Incluir El promedio es de 7.1 En los primeros 16 días Del plan Es decir Si continuamos Así Pues esperamos Tener una mayor Reducción En los homicidios Y en todos Los demás delitos Como el caso De las extorsiones Y el ejemplo Que les di Pero para eso Tienen que configurarse Varias cosas Una de ellas Es de que Tiene que cerrarse Por completo La comunicación De centros penales Hacia el exterior Para descabezar La estructura Y que ya no haya Una cadena De mando Correcta La segunda Es de que Tiene que ejecutarse Y darse Los recursos Que ya tenemos Asignados Aunque aún Todavía no han sido Distribuidos Se van a empezar A distribuir En esta semana Para fortalecer La fase 1 Eso ya es un tema De implementación Espero que se implemente En estos días Luego Está ya Funcionando La fase 2 En un 100% Pero necesitamos Que Necesitamos Que se aprueben Los recursos Para la fase 2 Ya que Si bien Están funcionando En un 100% La fase 2 Incluye Otro tipo De acciones Que van a ser Detalladas A profundidad El miércoles Para presentarse A la asamblea Del letivo El jueves Para que Entra Estudio Tenemos Tiempo Para que Lo estudien Y lo vean Y hagan Preguntas Porque tenemos Estamos implementando La fase 2 Al 100% Pero esperamos Que lo aprueben De la manera Más rápido Posible Tomando en cuenta Que esta Como esta grabación Que les puse Hoy Es una muestra Del sufrimiento Diario Que vive En la familia Salvadoreña Así que eso De estar esperando Esperando Tiempos Necesarios Yo entiendo Que hay que Esperar Hay que Discutirlo Y hay que Ver los gastos Sobre todo Estos que no No tienen Por qué Ser reservados No tenemos Por qué Reservar Cuantas bibliotecas Vamos a construir O cuantas escuelas Vamos a remodelar O cuantas calles Vamos a hacer O cuantos centros Juveniles O cuantas canchas O cuantos lugares Deportivos O cuantos Se va a invertir Para capacitar A la juventud Es decir Son cosas Que no Que no requieren De ninguna Reserva Y por lo tanto Las podemos discutir Una por una Con la comisión De hacienda Y la comisión De seguridad De la asamblea Legislativa Sin quitar El dedo Del renglón De que Tenemos una emergencia Fuera Y si bien Estamos aplicando La fase 2 Al 100% Pues queremos Que se mantenga Al 100% Y no que luego Baje al 90% O al 80% Por falta de recursos Bien Lo otro es De que El día de ayer Tuvimos solo Dos homicidios Eso Es un aliciente Si bien No es No creo Que sea una baja Permanente Ya que Eso toma tiempo Pero es Y yo sé que Para las familias Que perdieron A sus familiares El día de ayer No es ningún Aliciente Que les digamos De que No murieron 11 Pero Pero si vemos De donde venimos Hay dos familias Sufriendo En lugar de 11 Familias sufriendo Es decir Siempre Salvadoreños Están sufriendo Todos los días Pero Pero vamos En el camino Correcto Hasta llegar Al punto En donde Tengamos un país En donde Los salveños No sufran El Embate De la delincuencia Todos los días En todos los Rubros Homicidios Desapariciones Secuestros Violaciones Asaltos Extorsiones Y la renta Que la han separado De la extorsión Que a mi me parece Una vil extorsión Telenorte 24 La televisión De Ecuador Se ve en todas partes